donde también trascendió esta cuestión de la información, bueno, los ciberataques, recuerda, es así, con ese hashtag ciberataques. Bueno, hubo unas declaraciones, unas recientes declaraciones del ministro Gustavo Villate, que es ministro de Tecnología, Información y Comunicación, más conocido como MITIC, respecto a la Ley de Protección de Datos de Personal Paraguay, lo que provocó, digamos, diferentes preocupaciones, diferentes posiciones, entre ellas, por supuesto, está, bueno, la organización TEDIC, pero está además la Coalición de Datos Personales de Paraguay, que lanzó un comunicado al respecto con una posición, como diciendo, nosotros vamos por acá, para hablar de eso, tenemos ya en línea a Eduardo Carrillo. Eduardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rodrigo? Muchísimas gracias por el espacio para hablar, como te digo, un poco, y también visibilizar un poco este comunicado que sacamos como Coalición de Datos Personales. No, además es un tema súper importante. Ocurre que son de esos temas que, a ver, para la gente que nos está escuchando por la R800, además nos está viendo por la Unión TV, nosotros estamos ya, en la actualidad, estamos tan acostumbrados a tener el teléfono en mano y a acceder a todo tipo de web, a todo tipo de espacio, a todo tipo de servicio que se vende en la web, a todo tipo de servicio que nos venden las diferentes compañías, a cualquier publicidad que nos llegan por las propias, por el propio teléfono o los propios medios. Y vamos linkeando, y vamos autorizando cosas, y vamos aceptando cosas, y vamos de alguna manera vulnerando una cantidad de datos, que no son datos numeritos, cosas abstractas, sino cosas que nosotros hacemos, que nos gustan, cosas importantes, cosas no tan importantes, pero que hacen a mucha información sobre cada uno de nosotros, y que al analizarse globalmente, no como Rodrigo Guillermini o Eduardo Carrillo, o los que trabajan en la R800 de la Unión TV, sino como sociedad paraguaya, sociedad latinoamericana, hombres, mujeres, mayores de 30, menores de 30, se va segmentando, se hace un dato muy importante, que hace que se puedan construir formas y mecanismos que vulneran de manera importante, no solo la información personal de la gente, sino intervienen cada vez más, incluso a la hora de formar nuestra propia voluntad. Por eso que me parece súper importante que Edu nos explique un poquitito, a partir de la declaración del ministro, cuál es la posición del grupo. Bueno, en realidad, yo creo que, por un lado, para dar como una primera certeza a toda la ciudadanía que quizás está haciéndose eco de esto, y de este debate en particular, obviamente, buscar y luchar por una ley de protección de datos personales no viene de ninguna manera a prohibir el uso y recolección de datos personales. Lo que viene es a establecer líneas de base y pisos de protección para que todas las personas tengan la certeza sobre que la información que están entregando a tal o cual actor, sea público o privado, que en general son los responsables de tratamiento de datos, como le decimos en jerga técnica, tengan un poco el requerimiento de resguardar esa información, de no utilizar esa información más allá de los fines para los cuales fueron recolectados, de no almacenar esa información por un tiempo infinito, y así por delante. Entonces, es como un primer tema porque, como vos mismo decís, vivimos en una sociedad digitalizada en la cual estamos tan acostumbrados a dar información, y eso ya es probablemente una cuestión que nadie está disputando ni nadie está planteando de revertir. Lo que se plantea con este tipo de legislaciones es justamente grados de protección a esa información para que también las personas tengan toda la certeza y toda la seguridad de participar en esta economía digital o en este mundo digitalizado. Mundo digital. Para salir de lo económico. Sí, sí, sí. Entonces, dicho eso, obviamente los datos personales son una parte integral del sistema digital y de los sistemas digitales en general. Entonces, nosotros, en el marco del ataque sufrido a esta empresa, que son ataques que ocurren, ¿verdad? O sea, ocurren y empresas que tienen altos estándares de ciberseguridad, que se certifican a nivel internacional y que, bueno, por lo que expertos están diciendo a nivel local, el tío cumple efectivamente, igual caen a veces en este tipo de ataques. Pero, igual, sobre ese reconocimiento, ¿verdad? Nosotros dijimos de que, o planteamos de que, obviamente, necesitamos una ley de datos personales y este tipo de ataques vuelve a reforzar esa necesidad porque estamos hablando de vulneración de datos personales de personas, ¿verdad? En general, este tipo de información que fue secuestrada, este tipo de servidores que fueron inhabilitados, si se quiere decir así, contienen información de carácter personal de la ciudadanía, ¿verdad? O de clientes, en este caso, porque estamos hablando de que este servicio de Tigo Business es para empresas en particular, ¿verdad? Y creo que había una empresa, creo que el Ministerio de Relaciones Exteriores en un momento estuvo comprometido en el ataque, pero ya se restableció el servicio. Se restableció. Ahí sobre esa realidad nosotros hablamos de la necesidad de la Ley de Protección de Datos Personales, ¿verdad? Entonces, este comunicado lo que viene a responder es algunos argumentos de algunos medios de comunicación que en entrevistas con el ministro estaban hablando, ¿verdad?, de que esta es una ley que realmente no se ajusta a la realidad paraguaya, de que una cosa no tiene que ver con la otra y que por eso es que está demorándose en demasía el tratamiento de la misma en el Pleno del Congreso, porque esta es una ley que ya se presentó en 2021. Entonces, nosotros nos vimos como en la necesidad de aclarar de que este es un proceso participativo de más de cuatro años, de actores públicos y privados, de muchísimos pareceres, de debates online, de debates físicos, presenciales, digo bien, para justamente actualizar esa ley que obviamente mira ejemplos internacionales y regionales y una serie de realidades a nivel global para ver cómo otros países están legislando en la materia, pero sí, obviamente, adaptarlo a la realidad local. Obviamente, los principios, los principios de la colección de datos le llamamos a cuestiones como el consentimiento informado, que tiene que ver con que cuando yo entrego un dato personal para acceder a un servicio o para acceder a una cuestión pública de cualquier tipo, se tiene que aclararme a mí, como dueño titular del dato, que la información que yo estoy entregando es solamente para X fin y no va a ser utilizado para otros fines, etcétera, etcétera. Entonces, para hablar de uno de muchos principios, esos son principios aceptados internacionalmente que obviamente no tienen una customización local, sino que son principios establecidos a nivel internacional porque la tecnología ya obviamente es global también, los servicios de Facebook o FAMO son los mismos acá o en otros países. Es disculpable que te interrumba, en otros países. Ese justamente, Eduardo, es mi, 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 ¿por qué el ministro dice se aleja de la situación, se aleja de la realidad paraguaya? Porque estamos hablando de insumos que son globales, o sea, son iguales aquí en Francia, en Estados Unidos y es donde nosotros estamos ingresando, aceptando, cookies, clic, 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 sí, 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 para un montón de cosas. Yo creo que se quiso referir más a cuestiones que tienen que ver con la autoridad de aplicación, porque obviamente una ley modelo a nivel internacional plantea la creación de una autoridad de aplicación independiente, una nueva institución, que dentro de los estándares internacionales es como lo más recomendado, porque efectivamente para que una ley tenga realmente un brazo ejecutor que se asegure de que se están cumpliendo los principios de la ley, etc., necesita tener una cierta institucionalidad, independiente también del sector público público y privado, porque obviamente una ley de ese tipo viene también a observar lo que el sector público hace, como uno de los principales generadores y recolectores de información pública y de datos personales, quiero decir. Entonces, quizás hacia ahí un poco iba la preocupación suya, pero yo creo que, y con esto cierro, Buye, es muy importante que la gente sepa que la coalición junto con el Ministerio de Tecnologías, de Información y Comunicación tiene un debate súper fluido en donde nos hemos sentado en mesas de debate, hemos debatido sobre las cuestiones específicas en el artículo por artículo y estamos en proceso de llegar a una versión unificada, ¿verdad?, que satisfazca todas las partes para que efectivamente se pueda presentar eso en el Congreso. Pero, a ver, te pregunto, ¿viste que lo que pasa es que nosotros tenemos aquí la cuestión esa de que todo lo público es feo y todo lo privado es lindo y ya no se puede más pensar en una cuestión pública nueva, una institución que mire, un órgano rector, que cuide o que el Estado, tenemos más miedo que el Estado se meta como si fuera que cualquier privado no se puede meter a partir de estos instrumentos. Esa discusión tiene, porque claramente ya hay una posición de parte del Ministro al referirse a eso, con esa preocupación, ¿hay algún diálogo entre sectores civiles y agentes del gobierno respecto a esta discusión, a llevar adelante esta discusión, independientemente de la posición de cada uno y de que termine? Mira, yo creo que en el detalle de las declaraciones del Ministro se ve de que él sigue reconociendo la necesidad de una ley, esa es la mejor puerta de entrada para seguir hablando con los agentes públicos y acá efectivamente es el MITIC el que tiene la responsabilidad de ser el representante del Estado que negocia y esté involucrado en este tema y nosotros estamos súper certeros de que ese diálogo va a continuar. Entonces, como te digo, ese diálogo ya existe porque efectivamente se está en proceso de armonización y de actualización de la ley, obviamente nos vimos como coalición de datos personales que somos una organización civil, no tenemos personería, ahora somos una nucleación de organizaciones no públicas que está abogando por este tema, nos vimos atrapados en la transición del gobierno, entonces hubo todo un proceso de acercamiento otra vez para presentar el proyecto, presentar la necesidad y ha habido desde siempre un diálogo súper abierto que esperamos realmente pero para eso también justamente hicimos como poner todos los datos en este comunicado y que haya como un histórico al cual uno pueda acudir para ver el proceso que esta ley ha tenido y un poco me gusta lo que dijiste porque creo que el ejemplo de Park Sin ha sido el ejemplo más reciente actual de que el sector privado no tiene todas las respuestas en materia digital porque bueno estamos ante una situación un poco lamentable independientemente de las posiciones que uno pueda tener sobre si el estacionamiento tarifado tiene que existir o no en esta situación de una serie de carencias en materia de transporte público pero en materia de digitalización en materia de tecnologías digitales todo está en proceso y todas las partes están en proceso de aprendizaje entonces justamente esta ley se hace más necesaria que nunca también desde esa perspectiva totalmente un ejemplo demasiado yo te iba a preguntar el tema de Park Sin o sea es que estaba pensando es uno del tema del punto no del punto pero tiramos una pista nomás puede ser pero que tenga que pasar resulta que en el caso del estacionamiento tarifado a ver un ente privado que al que se le concesiona un servicio un elemento fundamental algo hoy día muy común a nuestra vida cotidiana un aplicativo un mes de prueba el mes de diciembre enero empieza la ejecución al día de enero se suspende porque no funciona el aplicativo ¿cómo es esto posible? y yo creo que ahí bueno hubieron diversos argumentos de defensa al consumidor ¿verdad? que también son muy importantes y que cada vez más ¿hola? sí te escuchamos que tienen que ver con argumentos de defensa del consumidor y otros que cada vez más están conectados también con protección de datos personales y que bueno evidencian de que hubieron quizá una serie de faltas en el proceso de planificación de esta del componente digital de esta política de estacionamiento tarifado que es la aplicación ¿verdad? y que tiene perfecto porque igual de todas maneras ahí justamente vimos en esa aplicación de personas que estaban denunciando constantemente que cargaban sus datos y no se garantizaba ni no había como claridad sobre la seguridad de la información cargada ni tampoco de la integridad misma de la información porque caía la plataforma claro pero entonces ahí estamos hablando de que justamente si yo entrego datos personales estamos hablando de datos como nombre apellido correo datos asociados a mi tarjeta de crédito o débito yo necesito tener la certeza ¿verdad? de que el responsable de tratamiento de esos datos me garantice toda la seguridad y la integridad de la información que yo me pueda salir de esa app y volver a entrar y encuentre todos mis datos intactos ahí justamente es el punto de conexión que es importante de decir que una ley de este tipo daría un recurso más para que la ciudadanía pueda reclamar este tipo de situaciones en el caso de que se compruebe que hubo algún tipo de mala praxis o mala conducta o mala práctica es que nosotros tenemos que ubicar la institucionalidad republicana a esta realidad social a todo lo que nos traen estos recursos tecnológicos se tiene que regular en esa materia tenemos que tener evidentemente un órgano electrónico si vos me decís me pareció mucho más ridículo los últimos 20 años tener un ente estatal dedicado a trenes y no tenemos un solo tren o que me diga vamos a ser un ente dedicado a naves espacial y no tenemos una sola nave espacial pero todos tenemos un celular loco tenemos que hacer tenemos que ponernos a pensar eso se están vulnerando datos mira el caso de seguridad en tema qué sé yo género todos los días tenemos una situación pero todos los días algunas veces un estado público muy grande otras veces menores que afectan pequeñas comunidades pero hay una víctima hay una situación de vulnerabilidad yo creo que lo importante es siempre también humanizar ese tipo de procesos porque qué sé yo en el caso de este ataque que bueno está ahora dominando un poco el debate público se habla mucho del ataque a la infraestructura pero que es como un momento importante analizar pero detrás de esa infraestructura hay personas que están siendo afectadas hay una afectación de derechos de acceder a información que es de uno propio de poder generar rédito para vivir entonces creo que ese es como un foco más humano a la ciberseguridad que creo que también es interesante de reforzar en este tipo de situaciones para digamos evidenciar sobre la importancia de la digitalización y cómo nos afecta en el día a día no es nuestro teléfono en la mano o nuestra computadora sino es una nueva forma de vivir y experimentar la vida ¿verdad? Sí, totalmente de transparentar la vida íntima y privada un bicho que lleva al bolsillo y sabe todo tu movimiento los últimos dos años sabe cómo te mueves la calle conoce mejor que vos mismo tu inercia a la hora de moverte nomás por decirte una cosa qué sé yo viste que vos te vas te vas a levantar te vas a laburar y te vas a tu oficina y vos no te das cuenta que siempre usas el mismo camino o si pasa algo tenés una o dos alternativas y haces siempre todos los días de tu vida el mismo recorrido porque se te hace un hábito cómo te cepillas los dientes a la mañana es un hábito te cepillas de la misma manera siempre esta cosa va recogiendo cada uno de tus hábitos y la transforma en una propuesta convertible a valor o sea una propuesta comercial venderla a alguien pero justamente lo que yo creo que es lo importante es que una ley de tipo establezca esas líneas claras para que la gente pueda informadamente decidir si quiere o no optar por ese tipo de servicio y ese tipo de micro segmentación si se quiere decir de alguna manera y que entonces también para las personas que no tienen clara de eso o que ya no están más de acuerdo con ese tipo de tratamiento puedan encontrar maneras de apelar a ese tipo de prácticas bueno Edu te agradecemos demasiado el tiempo vamos a comprometerte a vos o a cualquiera de los miembros miembras de TEDIC a venir uno de estos días aquí al programa y hablar de este tema a fondo es muy interesante y a la gente estoy seguro hay gente que nota que le interesa y que es importante y hay otra gente que no nota pero justamente por eso es importante hablar excelente me comprometo y nos comprometo como grupo a ir a hablar del tema así que seguramente prontamente nos estamos viendo por allá dale Edu gracias gracias Edu Carrillo miembro de TEDIC nos hablaba del comunicado a la colección de datos personales tras la situación de los ciberataques de algunas empresas y todo el debate que se suscitó nos damos cuenta que es una discusión más que necesaria tiene que tener una norma tiene que tener una ley y a mi criterio tiene que tener un órgano rector que vele por los intereses públicos al respecto vamos a seguir profundizando con el correr los programas del tema y seguramente que con ellos mismos hay otra gente que vele